de cualquier sociedad y de cualquier país. Pero es a través del diálogo, del diálogo que podemos extender las necesidades y preocupaciones de cada sector y juntos buscar las soluciones que fomenten un ambiente propicio para invertir y crecer. Debemos mantener, continuar con esta comunicación fluida y transparente, donde las puertas estén abiertas para escuchar sus propuestas e ideas y así trabajar unidos en la construcción de políticas que fomenten el adelanto económico. El acuerdo y la conversación permanente es fundamental para lograr conceptos y promover el trabajo conjunto entre el sector público y privado. Debemos dejar de lado las diferencias y las misiones individualistas y unirnos en beneficio de un objetivo común, el crecimiento y desarrollo de nuestro querido país, República Dominicana. Alcanzar acuerdos, comprometernos con objetivos, nos permitirá impulsar las reformas necesarias, mejorar la capacidad y generar las condiciones para atraer inversiones que beneficien a todos. Las propuestas innovadoras y desafiantes son el motor de la transformación que necesitamos e invito a cada uno de ustedes a ser líderes en la generación de nuevas ideas alineadas con los precios del siglo XXI y las necesidades de nuestra patria. Juntos, juntos podemos superar los desafíos actuales y construir una economía sólida, diversificada y educativa que beneficie a cada dominicano. Nuestro gobierno, el Partido Revolucionario Moderno y quien le habla, está comprometido con todas esas acciones. Gracias por su dedicación inquebrantable y muchas gracias por ser agentes de cambios en nuestra sociedad. Que Dios bendiga a la República Dominicana.